Conservación de la carga en una molécula y teoría atómica de Thomson. La relación entre la carga eléctrica y la materia ha sido reconocida desde hace milenios, y las propias palabras electrón y electricidad tienen sus raíces en la palabra griega para ámbar. Esto se debe a que, al frotar materiales contra el mineral de ámbar, adquieren propiedades magnéticas de manera espontánea. En los inicios del siglo XVIII, el químico francés Charles-François Dufay realizó un descubrimiento revelador. Al observar que una hoja de oro cargada era repelida por vidrio frotado con seda, pero atraída por ámbar frotado con lana, dedujo la existencia de dos fluidos eléctricos, el fluido vítreo asociado al vidrio y el fluido resinoso asociado al ámbar. Benjamin Franklin propuso una perspicaz reinterpretación. La electricidad no emana de distintos fluidos eléctricos, sino de uno único que exhibe exceso, positividad, o déficit, negatividad, de carga. Franklin introdujo la nomenclatura moderna de carga positiva y negativa, marcando un hito significativo en la comprensión de la electricidad. La cantidad de electricidad se refiere a la medida de la carga eléctrica transferida a través de un conductor por una corriente eléctrica en un periodo de tiempo específico. Es la acumulación de cargas eléctricas en un sistema. La cantidad de electricidad se representa comúnmente por la letra Q. La unidad estándar para la cantidad de electricidad es el coulombio, C. Un coulombio es equivalente a la carga transportada por un amperio de corriente durante un segundo. La corriente eléctrica es el flujo ordenado y continuo de cargas eléctricas, generalmente electrones, a través de un conductor, como un alambre metálico. Esta corriente puede ser causada por una diferencia de potencial eléctrico, voltaje, y se manifiesta como un movimiento direccional de las cargas a lo largo de un circuito eléctrico cerrado. En las fórmulas y diagramas, la corriente eléctrica se representa comúnmente por la letra I. La unidad estándar para medir la corriente eléctrica es el amperio, A. Un amperio es equivalente a un coulombio de carga eléctrica que fluye a través de un conductor en un segundo. Los experimentos de Faraday con la electricidad llevaron rápidamente a la asociación de una cantidad estándar de carga eléctrica con ciertas sustancias. En la interpretación moderna, se requieren aproximadamente cuatro cargas molares estándar para la electrólisis de dos moles de agua. Con el tiempo y a través de experimentos adicionales en la electrólisis para diversas sustancias, se observó la existencia de la carga molar estándar, a la que se le otorgó el nombre de constante de Faraday. Dado que cada mol de sustancia pura se relaciona con una cantidad estándar de Faraday variable, los químicos optaron por introducir un parámetro más simple, similar a los pesos atómicos. Para lograrlo, simplemente dividieron las cargas molares de las sustancias en diversos estados y moléculas entre la carga molar estándar de una mol de hidrógeno, que corresponde precisamente a la constante de Faraday. Al realizar esta operación, las unidades de carga, cúlombios, se cancelan, y surgen números enteros pequeños, valores que conocemos como estados de oxidación. Rápidamente, los químicos y físicos que adoptaron la idea del átomo establecieron una analogía. Si los átomos llevan masa, debe existir una partícula que explique la transferencia de carga. Casi al mismo tiempo, a esta partícula se le dio el nombre de electrón. Aunque la elección del nombre tiene cierta arbitrariedad, podemos interpretarlo como portador de la carga negativa. En la actualidad, calcular la carga elemental del electrón es un ejercicio absolutamente trivial. Simplemente se divide la constante de Faraday por el número de Avogadro. Sin embargo, a finales del siglo XIX, aún no se disponía del número de Avogadro. A finales del siglo XIX, con el desarrollo de bombas de vacío, se accedió a la tecnología de tubos de semi-vacío. Recordemos, a partir de las lecciones sobre gases reales, que un gas enrarecido se vuelve conductor eléctrico, permitiendo así completar un circuito. Al analizar que permitía cerrar el circuito, los científicos hipotetizaron que los portadores de carga debían tener polaridad negativa, ya que se movían desde el polo negativo y eran atraídos hacia el positivo. Esta hipótesis se confirmó mediante un experimento conocido como la Cruz de Malta, pues se colocaba una placa con forma de cruz que generaba una sombra en el extremo positivo del tubo. Además, los científicos observaron que campos magnéticos, generados por imanes o electroimanes, alteraban la trayectoria de los rayos en sentido negativo, es decir, los rayos se alejaban del polo negativo del imán y se acercaban al positivo. De esta observación se dedujo que los portadores viajaban en líneas rectas con polaridades negativas. Estos experimentos, junto con otros, son reconocidos colectivamente como los experimentos de los tubos de rayos catódicos. Este conjunto de experimentos reforzó la idea de la existencia de partículas portadoras de carga negativa. Resulta irónico que, en ese momento, los defensores de estas ideas fueran físicos, ya que muchos químicos de prestigio aún se negaban a reconocer el mundo molecular de partículas. Mediante la comparación de la desviación de los rayos catódicos por un campo eléctrico y otro magnético, Thomson calculó un estimado de la relación carga-masa, el ratio entre la masa sobre la carga. Para llevar a cabo este experimento, construyó un tubo de rayos catódicos que presentaba un agujero en el ánodo, permitiendo el paso de unas de electrones. Placas cargadas eléctricamente y un imán se dispusieron de manera perpendicular a las de electrones, mientras que en un extremo se colocó una pantalla fluorescente. Este arreglo le permitió a Thomson medir las desviaciones en presencia de campos eléctricos y magnéticos, proporcionando una estimación pionera de la relación carga-masa de los electrones. El campo eléctrico desvió los rayos en una dirección, mientras que el campo magnético los desvió en la dirección opuesta. Thomson ajustó la fuerza de ambos campos de manera precisa para lograr un equilibrio, permitiendo que los electrones viajaran en línea recta hacia la pantalla. Al conocer las fuerzas que resultaron en el camino recto de los electrones, pudo calcular un valor pionero de 1.76 veces 10 al octavo colombio sobre gramo para la relación entre la carga eléctrica del electrón y su masa en 1897. No obstante, la relación masa-carga es una ecuación de tres términos, y actualmente sólo disponemos de uno, el cociente. Por ende, es imperativo calcular la carga o la masa del electrón de manera independiente para poder determinar el término que falta. Dado que determinar la masa del electrón de manera directa es una tarea prácticamente imposible, la única alternativa viable consistía en encontrar una medida precisa de la carga. Este desafío se mantuvo esquivo durante al menos otra década hasta la realización del experimento de Millikan, que tuvo lugar aproximadamente en la misma época en que Perrin demostraba experimentalmente la existencia del átomo. El experimento de la gota de aceite de Millikan de 1909 se llevó a cabo para medir la carga del electrón. En este experimento, pequeñas gotas de aceite caen entre placas cargadas eléctricamente. Estas gotas adquieren electrones adicionales debido a la irradiación de rayos X, cargándose negativamente. Millikan midió cómo la variación del voltaje entre las placas afectaba la tasa de caída, y a partir de estos datos, calculó la carga negativa de las gotas. Dado que la carga de cada gota era siempre un múltiplo entero de 1.602, veces, 10 a la, menos 19 final superíndice colombios, Millikan concluyó que este valor representaba la carga de un solo electrón. Con esta relación entre masa y carga, junto con la carga del electrón, fue posible estimar la masa del electrón. Este experimento proporcionó datos fundamentales para la comprensión de la naturaleza subatómica de la materia. Estimar la masa del electrón con el ratio carga-masa de Thomson, menos 1.76 por 10 a la 8 coulombios sobre gramo, y la carga del electrón de Millikan, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. Entonces, vamos a definir algebraicamente la relación carga-masa Qm del electrón, que se simboliza como e elevado a la menos, como el ratio simple entre la carga de un electrón y la masa de un electrón. Dado que los experimentos de Thomson y Millikan nos dan la carga del electrón y la relación carga-masa del electrón, entonces es posible calcular la masa del electrón sin tener que utilizar una microbalanza. Dicho esto, es simplemente despejar la expresión. Entonces, como debo despejar la masa del electrón, voy a pasarla a multiplicar, y la relación carga-masa la voy a pasar a dividir. Con lo cual obtengo lo siguiente. Que la masa del electrón va a ser igual al cociente simple entre la carga del electrón de Millikan sobre la relación carga-masa del electrón de Thomson. Así que es simplemente reemplazar los términos. La carga del electrón, menos 1.602 por 10 elevado a la menos 19 coulombios, y la relación carga-masa, menos 1.76 por 10 a la 8 coulombios sobre gramo. En el análisis dimensional, obtenemos lo siguiente. Negativo que multiplique y divide se cancelan y se convierten en positivos. Coulombio que multiplique y divide se cancela, gramo es la única unidad que queda dividiendo una división. Y cuando algo queda dividiendo una división, en realidad está multiplicando. Por lo tanto, obtendremos un resultado en gramo, unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido, y lo único que queda es operar los valores. Esto es 10 a la 8, por cierto. Como este 10 a la 8 está dividiendo, puedo pasarlo a multiplicar como 10 a la menos 8. Y 10 a la menos 19 por 10 a la menos 8 es igual a tener 10 a la menos 19 menos 8. Eso es igual a 10 elevado a la menos 27. Por lo tanto, la notación científica que sale aquí es 10 elevado a la menos 27. Ahora lo que quedaría es la aritmética de 1.6 sobre 1.7. Como 1.6 es un valor muy cercano a 1.7, eso quiere decir que el resultado es cercano a 1, pero un poco inferior. Así que probablemente por una estimación de Fermi podemos decir que es 0.9. Como debo expresar esto en notación científica de estándar, al mover la coma una posición a la derecha, debo agregar un valor negativo a la potencia. Por lo tanto, menos 27 pasa a ser menos 28. Así que eso sería la estimación, una estimación de Fermi, de la masa del electrón. Ahora miremos un cálculo un poco más preciso a las tres cifras significativas que nos proporciona el enunciado para el ratio carga-masa de Thomson. Entonces será 1.602 por 10 elevado a la menos 19, muevo a la derecha, divido, abro paréntesis, 1.76 por 10 elevado a la 8. El resultado es en efecto 9 por 10 a la menos 28 con unos decimales. Vamos a expresar esto a tres cifras significativas. El primer no significativo es 2 menor que 5. Así que el resultado, con los datos que tenemos, es de 9.10 por 10 elevado a la menos 28 gramos. Tenga en cuenta que si desea confirmar este resultado con los valores en la literatura, deberá tener en cuenta que en la literatura la masa la estarán dando en kilogramos. Así que al hacer la conversión vamos a tener lo siguiente. Que podemos multiplicar por 1. Y multiplicar por 1 en potencia es que kilo es igual a 10 a la 3 positivo y por lo tanto puedo multiplicarlo por 10 a la menos 3 para que todo esto sea igual a 1. Entonces, como puedo multiplicar por 1 gramo y seguirá siendo gramo, entonces puedo multiplicar por 1 el gramo y obtendremos esto. 10 a la menos 3 kilogramos. Y aquí volvemos a tener multiplicación de potencia. Dejo la potencia y sumo las bases. Y volveremos a hacer la suma algebraica. Menos 28 menos 3 es igual a menos 31. Así que el valor que usted va a encontrar en la literatura va a ser un valor cercano a 9.1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos como la masa de un electrón. Valor que se obtiene sin necesidad de una balanza. Los experimentos de Thomson revelaron que las partículas constituyentes de los rayos catódicos eran aproximadamente mil veces más pequeñas que el átomo de hidrógeno y que su masa no era específica para ningún elemento productor de rayos catódicos. En otras palabras, los átomos de todos los elementos gaseosos que podían ser utilizados en un tubo de crux emitían la misma partícula con idéntica masa y carga. On Thomson originalmente las llamó corpúsculos, la comunidad científica adoptó el término electrón propuesto por otros investigadores. Este descubrimiento revolucionó la comprensión de la estructura atómica y sentó las bases para desarrollos futuros en la física subatómica. El modelo del pastel con pasas con la existencia del electrón y la comprensión del átomo, Thomson argumentó que éste no podía ser una esfera sólida, sino más bien una esfera blanda con electrones en su interior. Según su propuesta de 1900, creada antes del experimento de Millikan, cuando un átomo se oxida, uno o más de sus electrones eran disparados desde su interior, generando así cargas positivas. Estas cargas positivas eran originadas por un campo blando que rodeaba a los electrones, comparado a las pasas insertadas en un pastel. Por esta razón, el modelo de Thomson es comúnmente representado como un pastel con pasas. Simplificar el modelo de Thomson a una analogía culinaria podría añadir un toque humorístico, pero es importante destacar que este modelo surge de cálculos precisos y fórmulas de campos vectoriales avanzadas. En términos químicos, podemos representar cada átomo de Thomson como el símbolo atómico del elemento, mientras que los electrones que pierden o ganan se indican mediante símbolos de carga en el extremo superior derecho. Por ejemplo, si un átomo de sodio pierde un electrón, se representa como Na a la más, si un átomo de calcio pierde dos electrones, se indica como K a la, dos más final superíndice, si un átomo de cloro gana un electrón, se representa como Cl a la menos, y si un átomo de oxígeno gana dos electrones, se indicará como O a la, dos menos final superíndice. Es crucial recordar que aquellos que pierden electrones se oxidan, mientras que aquellos que los ganan se reducen. Ahondaremos más en la teoría de iones y sus implicaciones, junto con la ley de conservación de la carga, en lecciones futuras. Bien eso fue todo por el momento, si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo, eso mantiene vivo a este canal y, nos vemos en una próxima oportunidad.